El aseguramiento de una pipa con reporte de robo y la retención de dos policías municipales desató un fuerte operativo policíaco al amanecer de este miércoles en la Junta Auxiliar de San Miguel, Sonacatepec, ubicada al norte de la capital poblana. Aunque la unidad se encontraba vacía, esta era utilizada para transportar combustible robado. Tras el reporte, al lugar arribaron alrededor de 50 elementos, incluido el ejército mexicano, a bordo de 15 camionetas, 12 patrullas y 20 motonetas. El operativo, que se extendió por casi tres horas, permitió la liberación de los policías municipales y la detención de tres presuntos guachicoleros. De igual forma, fueron decomenzadas cinco camionetas y recuperada una patrulla, mientras que un inmueble quedó asegurado por ser utilizado como bodega clandestina. Con información de Héctor González, El Sol de Puebla. ¡Nos vemos recientemente! ¡Gracias!